Espera, que yo voy a dejar esto aquí. Venga, a ver. Bueno, muchas gracias, ministra. Nada, a vosotras. A ti, vaya. Por tu trabajo y por esto. Y hola a todas. Nada, gracias, gracias por sumarte a este evento. Y bueno, pues lo que decía, ¿no? Llevamos al final como muchos años hablando y rompiendo el silencio colectivo sobre el machismo que sufrimos en un montón de espacios y de contextos distintos, pues desde los espacios de trabajo, el transporte público, los institutos, los grupos de amigos. Y bueno, pues nos parecía como que era el momento también de abordar este tema del que yo creo que cada vez se está hablando más, está también ocupando más espacio en la agenda política y bueno, que creo que nos es familiar a todas, ¿no? Pues no sé, esta misma mañana, por ejemplo, una compañera periodista me contaba que, bueno, pues que le ha dado la menopausia y que, bueno, acudiendo a médicos, ginecólogos, pues que le ha costado un poco que le hagan caso, digamos, ¿no? Y que el ginecólogo que finalmente la atendió, pues por ejemplo, no la miró mucho a los ojos, estaba ahí atento con el móvil, cuando ella le preguntó, oye, pero ¿y qué hago, no? Y este síntoma y este otro y no, 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 es normal, es normal, ¿no? Bueno, ya si eso ve a tu médico, ya tal, ¿no? Y se ha ido con esa sensación un poco de que no la han tomado en serio, ¿no? Que parece que lo que le pasa, bueno, no es tan importante y que ya que se busque un poco ella sus soluciones. Que es algo que también viven, pues por ejemplo, muchas mujeres que tienen endometriosis, ¿no? O lo que nos cuesta conseguir un diagnóstico de endometriosis. Lo que sentimos muchas veces cuando sentimos que, no sé, que se ignoran o que se menosprecian, pues nuestros síntomas o nuestro dolor, ¿no? O cuando te dicen, ¿no? Eso típico en el ginecólogo de no, pero relájate, que te duele porque parece que es que estás tú tensa que eres tonta, ¿no? Y no porque haya un motivo porque a lo mejor hay algo que te moleste. Luego hay cosas más cómicas, ¿no? Esta pregunta que seguro que muchas os habéis hecho también alguna vez a lo largo de vuestra vida que es, ¿me tengo que depilar para ir al ginecólogo, no? O sea, que parece ridículo, pero en algún momento llegas a pensar eso, ¿no? Lo cual dice mucho de cómo tenemos, en fin, ¿no? De qué cosas hemos normalizado. En fin, un montón, ¿no? De comportamientos. Algunos que llegan a ser esa violencia obstétrica de la que luego vamos a hablar. Pero bueno, lo primero que quería preguntarte es si estas cosas a ti te suenan, ¿no? Ya que somos muy en este espacio de lo personal es político, de Kate Millett. No sé si este tipo de experiencias a ti también te suenan, si las has vivido, si las tienes a tu alrededor. O sea, me suenan, bueno, hola de nuevo. Me suenan y creo que nos suenan a todas. Y creo que, de hecho, este acto o esta actividad es interesante porque se socializa. Una de las cosas que ha pasado, por ejemplo, con las violencias sexuales es que a muchísimas mujeres les sonaban, pero permanecían ocultas y ya no es solo la culpa, sino que, o la culpa o el miedo o la vergüenza, sino que muchas veces el hecho de que no se hablase en público hacía que no fueses capaz ni siquiera de reconocer que eso que te había ocurrido era una violencia, ¿no? O algo que, desde luego, vulneraba tu libertad sexual y con las cuestiones que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, porque de todo lo que has hablado al final es de eso, es de uno de los fundamentos del patriarcado, que es el control del cuerpo de las mujeres. Y de ahí surge la infantilización, también las violencias, por supuesto, el cuestionamiento de nuestras decisiones. Parece que tenemos que justificar, como se decía en el monólogo, ¿no? Pues si quiero un determinado tipo de anticonceptivo, que ya lo primero es por qué las mujeres nos tenemos que hacer cargo nosotras de la anticoncepción y no es una cuestión que tengamos que compartir con los hombres, o por qué la ciencia ha investigado todos los tipos de anticonceptivos hormonales y no hormonales para las mujeres, como si estuviese sobre nosotras la responsabilidad en exclusiva de no quedarnos embarazadas, y no se haya investigado y teniendo un montón de consecuencias negativas para nuestros cuerpos la hormonación. Y, sin embargo, la píldora o los métodos anticonceptivos masculinos no se hayan explorado de la misma manera. Todo eso tiene que ver con nuestros derechos sexuales y reproductivos, y no solamente tienen que ser reconocidos y tiene que haber políticas públicas, y por eso la educación afectivo sexual o educación sexual integral es tan importante, sino que yo creo que estamos en un momento en el que cada vez más mujeres deciden que van a compartir esas experiencias y que les van a dar importancia, que yo creo que es el primer paso, como reconocer que eso que te ha pasado cuando ha sido una consulta ginecológica o cuando has estado en un grupo de amigos o cuando en tu centro de trabajo tú dices me duele de verdad mucho la regla, o sea, no puedo trabajar. Y eso no se te reconoce, es como, ah, exagerada, ya está intentando escaquearse, otro día más, ¿qué quieres, cinco días al mes de no trabajar? Pues a mí, ¿cómo me lo retribuyen a mí? Cuando en realidad hay muchísimas mujeres que de verdad tienen unas reglas tan dolorosas, esa es una de las cuestiones que queremos abordar en la ley del aborto, mal llamada ley del aborto, porque es de derechos sexuales y reproductivos, porque es que hay mujeres que no pueden trabajar y no pueden desempeñar su vida durante algunos días al mes porque sus reglas son verdaderamente dolorosas. Entonces, hablar de la menstruación, hablar de esa culpa, de esa vergüenza, de situaciones que nosotras mismas muchas veces le quitamos importancia, no porque nosotras seamos idiotas, sino porque la sociedad hace y el patriarcado hace que nosotras mismas tengamos que quitarle importancia porque si no somos penalizadas socialmente en el discurso público. Tiene una penalización grande decir, no, no, mira, a mí sí que me importa, o sea, sí que me importa hablar de todas las cosas que se decían con humor aquí y que tú también reflejabas. Entonces, claro, claro que me siento identificada. También seguro que hemos vivido muchas buenas experiencias, pero vamos, que en las conversaciones entre amigas, en las conversaciones entre compañeras de trabajo, para nosotras es un tema muy recurrente y por supuesto que sí, que no solamente me suena, sino que creo que es una cosa que cada vez tenemos que hablar más, porque si no va a ser muy difícil que se convierta en derechos. Claro, justo quería preguntarte por esa reforma de la ley del aborto, ley de derechos sexuales y reproductivos, que es uno como de los proyectos que tiene ahora mismo el ministro de Igualdad sobre la mesa, que incluye muchas cosas porque sabemos cuáles son algunas de sus líneas así principales, sabemos que la idea es precisamente permitir que las menores de 16 y de 17 años puedan acceder a un aborto sin el consentimiento paterno, eliminar los tres días de reflexión que existen ahora o el sobre de información, pero también la idea es ampliar lo que se entiende por derechos sexuales y reproductivos e incluir algunas definiciones. Una de esas es la definición de violencia obstétrica y contemplarla como una forma de violencia de género. ¿En qué definición está trabajando ahora mismo el ministerio? ¿Qué es lo que se considera o qué es lo que se va a considerar violencia obstétrica o violencia gineco-obstétrica? Como está en negociación voy a ser muy prudente, pero no es una definición que digamos que tengamos que inventarnos, porque Naciones Unidas ya ha reconocido la violencia obstétrica como una forma de violencia contra las mujeres y de hecho el año pasado condenó a España por un caso concreto de violencia obstétrica que se ejerció contra una mujer que reclamó y exigió sus derechos y la ONU se lo ha reconocido. Entonces yo creo que el objetivo de la ley más allá de cómo articulemos la definición concreta tiene que ser impulsar que las buenas prácticas sean las únicas prácticas y los primeros que están impulsando eso son los propios profesionales sanitarios en diferentes hospitales de nuestro país que están creando unidades específicas de forma interdisciplinar además con las matronas, con las enfermeras, con los médicos y las médicas para garantizar que esas prácticas se dan. Y hay que reconocer lo que dice Naciones Unidas, que hay mujeres que sufren esa violencia. Es verdad que muchas veces o la mayoría de las veces lo vinculamos al proceso de embarazo, parto y posparto o puerperio, pero que también puede ocurrir en una consulta ginecológica no necesariamente vinculado al embarazo, sino cuando tú vas a una consulta y pues es que desde desinformación, prácticas que son inadecuadas, prácticas que son invasivas, en las que no hay un consentimiento informado y todo eso tiene que desaparecer de nuestra sociedad porque es la única forma de garantizar los derechos sexuales de las mujeres, que eso es otra cosa que proponemos en la ley, que por una parte estén los derechos sexuales y por otra los reproductivos, es decir, que no hablemos de la sexualidad de las mujeres solo vinculada al momento, al proceso de la maternidad o del embarazo, del parto, del posparto o de la interrupción voluntaria del embarazo, sino que nuestros derechos sexuales es nuestra capacidad de disfrutar de nuestro propio cuerpo y de tomar nuestras propias decisiones sobre nuestro propio cuerpo en el embarazo, en el aborto y en el disfrute libre de nuestra sexualidad. ¿Y qué consecuencias prácticas puede tener que se incluya la violencia obstétrica o la violencia ginecobstétrica? Es decir, precisamente esa implantación de buenas prácticas, ¿de qué manera o qué políticas públicas pueden articularse a partir de ahí, a partir de esa norma? Yo creo que lo primero, el reconocimiento es un paso importante, no es lo único, pero reconocer institucionalmente una realidad es parte de la reparación que como instituciones podemos hacer a tantas mujeres que han vivido situaciones de mayor o menor intensidad que podrían encajar en violencia obstétrica o en prácticas inadecuadas, o sea, hablamos de datos, hay pocos estudios disponibles, pero un 44% de mujeres en nuestro país afirman que han sufrido prácticas inadecuadas, dolorosas, no suficientemente informadas, son muchísimas mujeres, somos más de la mitad de la población y hablamos de un 44%, de una realidad que es además muy invisibilizada, por tanto, que es posible que haya más y que muchas veces sea también incluso difícil identificar cuando se han dado esas situaciones. Entonces, creo que el propio reconocimiento institucional es un paso importante y luego efectivamente yo creo que tenemos un reto de que ya nos están marcando el camino los propios profesionales de la sanidad cuando dicen creamos unidades, somos capaces de entender que hay formas, hay buenas prácticas como favorecer los consentimientos informados, ser más exigentes con esos consentimientos informados, ser muy respetuosas con las decisiones de las mujeres en todos los momentos de ese proceso, pues que las buenas prácticas sean las únicas prácticas, que la estrategia de atención al parto normal no sean unas recomendaciones, sino que se conviertan en la forma habitual de trabajo de todos los centros hospitalarios. También ahí quiero hacer un reconocimiento al Sistema Nacional de Salud. Precisamente cuando se nos dice, no, las mujeres habláis de vuestras cosas, ya luego de la economía hablamos los que sabemos, los técnicos de economía, pues hombre, para desarrollar todo esto es necesario que haya más personal sanitario, adecuadamente remunerado, con tiempo suficiente para atender a las pacientes, que no haya hospitales, yo he dado a luz dos veces en el Gregorio Marañón y puedo asegurar que esa gente trabaja como salvajes y eso es un problemón, porque es que hay veces que no dan abasto, literalmente, o sea, no son capaces de atender situaciones que además en muy pocos hospitales, porque en el caso del Gregorio es un hospital de referencia, por ejemplo, de atención a partos de riesgo o a partos prematuros como el que yo tuve, y hacen lo imposible. Entonces, también las decisiones sobre cuidar los servicios públicos y en este caso cuidar la sanidad pública y cuántos profesionales sanitarios hay, pues determinan si al final estas políticas públicas se pueden implementar. Por eso las feministas tenemos que hablar de reforma fiscal redistributiva y de servicios públicos, porque sin dinero, ya vamos, lo han dicho las feministas en las calles, sin dinerito, pues hay políticas públicas. Bueno, y de hecho hay estudios que hablan, por ejemplo, de que relacionan eso, ¿no? El número de matronas de un hospital o el número de paritorios de un hospital con que haya menos probabilidad de que se sufra violencia obstétrica, porque las profesionales trabajan en mejores condiciones, ¿no? Y todo eso revierte al final en una mejor atención sanitaria. Lo que parece es que hay ciertas resistencias, ¿no? A aceptar a que acuñemos ese término. Pues los colegios de médicos, ¿no? Se han mostrado como muy reticentes a que reconozcamos como oficialmente ese término de violencia gineco-obstétrica, ¿no? Se sienten como muy atacados. No sé si estáis encontrando muchas resistencias, si hay, en fin, si hay posibilidad de diálogo ahí para entender que no estamos, o que no se trata, ¿no? De acusar profesional por profesional de un mal placer, sino que estamos hablando de una práctica, bueno, establecida como estamos hablando en otros ámbitos, ¿no? O sea, yo lo que preguntaría es que avance en políticas públicas feministas no se ha encontrado con resistencias y creo que no se nos ocurre ni uno solo. Todos los avances feministas y todas las políticas públicas que se han conquistado, se han conquistado. Y eso quiere decir que ha habido enormes resistencias y en el caso de la ley de derechos sexuales y reproductivos no va a ser diferente. Claro que hay resistencias, lo que pasa es que, te lo decía también antes, es que no es un, digamos, no es una cruzada de las feministas españolas o del Ministerio de Igualdad, es que esto está reconocido por Naciones Unidas y España tiene un compromiso también con los diferentes organismos internacionales que nos piden abordar problemas que se están dando y situaciones de vulneración de derechos, en este caso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que nosotras tenemos la obligación de recoger en nuestra legislación y en nuestras políticas públicas, no solo en las leyes, sino en todas las políticas públicas que permiten su desarrollo. Entonces, digamos, yo no veo mucho debate en ello. Claro que hay resistencias y precisamente de eso va la negociación, de ser capaces de que cada vez más sectores de la sociedad entiendan que esto no va a decriminalizar a nadie, sino de que esas buenas prácticas, porque al final cuando el foco lo ponemos en los profesionales sanitarios, yo creo que tenemos que hablar de buenas prácticas y además poner en valor el trabajo no solo de las activistas feministas que desde el ámbito sanitario, las matronas, están llevando a cabo, sino la lucha de las mujeres en nuestro país. Pero es que si lo ponemos desde la perspectiva de las mujeres que sufren esas situaciones o esas violencias, estamos hablando de sus derechos sexuales y reproductivos, que son condición fundamental para el desarrollo de otros muchos derechos. O sea, que el control de nuestros cuerpos y la capacidad de decisión sobre nuestros cuerpos no es un derecho accesorio de las mujeres. Es una cuestión central, fundamental para el desarrollo de nuestra personalidad y para poder ejercer otros muchos derechos. Por eso también la lucha contra las violencias sexuales y contra la violencia machista es tan importante. Entonces, estamos hablando de garantizar para todas las mujeres todos los derechos y yo creo que eso merece la pena y nos lo están diciendo los organismos internacionales. Por tanto, sí, tendremos que negociar cómo se concreta eso en un texto legislativo, llegar lo más lejos posible, como siempre hemos hecho las feministas en las instituciones y seguir peleando lo que quede por hacer, pero que es una cosa que por no nombrarla no va a dejar de existir, pues también es verdad. Entonces, yo creo que la labor de las instituciones es reconocer lo que las mujeres nos están diciendo, el movimiento feminista nos está diciendo, los profesionales sanitarios nos están diciendo y también los organismos internacionales. Entonces, ahí siempre sale, cuando hablamos de violencia sexual, de derechos sexuales y reproductivos, cuando hablamos de que tenemos que actuar sobre nuevas masculinidades, siempre acaba saliendo un término que es educación afectivo-sexual, como que siempre parece que acaba siendo la solución o parte de la solución a un montón de temas que tenemos siempre sobre la mesa. Pero, sin embargo, creo que tenemos la sensación de que la cosa no termina de avanzar, ¿no? O sea, de que sigue siendo algo, bueno, que depende un montón del sitio en el que vivas, del centro educativo, que acaba siendo algo bueno, ¿no? Que pasa una vez cada curso, de aquella manera. No sé si precisamente la intención es aprovechar esa ley para tratar de reforzar esa educación sexual integral, a modo como, por ejemplo, han hecho otros países, ¿no?, como de la Argentina, y tratar de que eso cobre fuerza. Es así, y además yo quiero dejar claro que es uno de los elementos centrales de ataque de la derecha a las políticas públicas feministas, de la extrema derecha más aún, pero es que es un derecho. La educación sexual integral o la educación para la igualdad es un derecho de los niños y de las niñas. No es una opción de los padres que sus hijos e hijas se eduquen en esto, sean educados en esto, igual que no es una opción dar o no dar historia, aunque sean dos cuestiones completamente diferentes a la hora de abordarlas, pero es un derecho de los niños y de las niñas, independientemente de quiénes sean sus familiares, de quiénes sean sus padres y de otras decisiones educativas que les corresponden a los padres y que no es un debate, digamos, sobre las decisiones de los padres. Es un derecho de los niños y de las niñas y, por tanto, queremos garantizarlo desde las edades más tempranas. Yo creo que ahí la dificultad que tenemos es que, efectivamente, hay un trabajo muy importante que hacer en el ámbito de la educación formal para que, efectivamente, se haga efectivo y para todos los niños y todas las niñas en todos los centros educativos de nuestro país, desde las edades más tempranas. A mí me pone muy nerviosa que la etapa 03 no se considere una etapa educativa porque es una etapa muy educativa, fundamentalmente educativa. Los niños no se quedan allí, no son guarderías donde se guardan a los niños, son escuelas infantiles donde hay no solamente muy buenas profesionales sino, sobre todo, gente que está educando y tus hijos e hijas están aprendiendo en esos lugares y también tienen que aprender de educación sexual integral. Todo adaptado a las edades, pero desde muy pequeñitos los niños y las niñas exploran su cuerpo, se preguntan por su cuerpo, se preguntan por otros cuerpos o sufren o empiezan a ver que hay determinadas cosas de las que no se puede hablar. Y eso, digamos, eso también requiere una reflexión social que va más allá. La educación formal evidentemente cumple una función equitativa, debería dar a todos los niños y niñas la oportunidad de conocer eso. Pero también socialmente tenemos mucho trabajo que hacer en el ámbito de la educación no formal y también en las familias y culturalmente, de cómo nos referimos a los genitales de nuestros hijos e hijas. Le llamamos pene, le llamamos cola, le decimos de esto no se habla, no te toques o tócate. Esas son cosas que cualquier madre se enfrenta, vaya, en su día a día. Entonces, muchas veces lo que te sale es como la reacción o como a ti te hayan educado o si tú tienes pudor y prefieres evitarlo, pues aparcas el tema y a lo mejor preguntas o miras en Instagram alguna cuenta que está especializada y te dice cómo abordar la educación afectiva sexual entre los dos y los tres años. Pero necesitamos que haya, yo creo, los recursos públicos que den certezas y seguridades a las familias de cómo abordar estas cuestiones también para favorecer el respeto a la diversidad desde las edades más tempranas, para que crezcan en la mayor libertad y en el conocimiento de su cuerpo. Si es que hasta mi generación, vamos, yo creo que de muchas cosas, antes lo decías, como el puerperio, que nadie lo conoce, pues es que es verdad. Si es que yo hasta que no fui madre tampoco hablaba de eso y empecé a hablar con mucha vergüenza con amigas que lo habían pasado y básicamente hasta que te haces una experta y entonces ya la siguiente que va a ser madre te pregunta a ti y así se va generando una cadena de saberes, muchas veces muy informales y muy valiosos, donde nos lo transmitimos con el boca a boca. Pero eso no debería ser solo así. O sea, claro que esos saberes entre nosotras son súper importantes, pero hombre, debería haber servicios públicos que garanticen que si no tienes la suerte de tener una red de mujeres que te apoyen, pues también la sociedad a través de los servicios públicos está ahí también. Sí, porque educación afectiva o sexual, es verdad que pensamos siempre en adolescencia y nos olvidamos de que efectivamente niñas y niños desde pequeños también son seres sexuados que se preguntan, que sienten y que precisamente probablemente cuanto antes empecemos mejor, ¿no? Y que no es solo lo relativo a los actos sexuales, sino al conocimiento en general de tu propio cuerpo, a las zonas que te da placer cuando te tocan, cuando te acarician, aunque no estés en un acto sexual. O sea, que el conocimiento de tu cuerpo es fundamental para tener una realidad... Y para el consentimiento, ¿no? Hablamos mucho del consentimiento y luego a los niños les insistimos todo el rato en que tienen que darle besos. Y para el deseo, y para el ser felices. O sea, como para que tú puedas vivir tu deseo con la mayor libertad posible, ¿no? Y para otras muchas cosas que pasan en otras etapas, porque la educación sexual integral debería ser a lo largo de toda la vida. O sea, que de la menopausia tampoco se habla mucho. O sea, las mujeres empezamos a hablar de la menopausia cuando vemos que la cosa va a llegar y entonces, pues, de nuevo preguntamos. Sí, pero falta, ¿no? Lo que os contaba de esta compañera, que eso se siente, ¿no? Totalmente, no sé, desinformada, desatendida, ¿no? En una etapa que también es muy importante y que al final, efectivamente, esto de que las mujeres parece que desaparecemos a partir de los 50, parece que para todo, ¿no? También para los procesos parece que ya no nos pasan más cosas. O nuestro suelo pélvico, que solamente aparece cuando... Sí, bueno, uy, no. Ahora vamos a hablar de eso. Ah, vale. Gran tema el suelo pélvico. Sí, suelo pélvico, el tema. El temazo. Esto va a salir hoy, lo tengo aquí apuntadísimo. O sea, pero es que son músculos. A mí lo que me alucina es como, bueno, incluso en anatomía, o sea, como, ¿no? Por fuerza. Ahora, ahora, ahora quiero, ahora que van a subir a la mesa otras compañeras, vamos a hablar de eso porque creo que una de las cosas que pasa cuando te quedas embarazada es que empiezas a descubrir cosas, partes del cuerpo. Partes de tu cuerpo. La vida, te habían hablado, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser, no? Que tenga 31 años y nadie me haya hablado de que existía esto. Bueno, en fin, pues nada, mil gracias por este ratito que te quedas y entonces invito a subir a las compañeras, a Emilia de Sousa, a Cristina González de Aireng. Y así seguimos charlando ya las cinco. A ver.